Bueno pues, muy buenas noches y sobre todo primero, por favor, el que tenga todavía el nombre sin apagar, acarga el favor mirando y apagar. Agradezco a todos que nos acompañéis esta noche una vez más en este séptimo pregón de la Navidad que organiza la Peña Zahara y que con él termina el ciclo cultural de Otoño de nuestra Peña. Agradezco también a aquellos con que estén ausentes que han colaborado directamente con nosotros a lo largo de muchos años en la realización de todos estos años y hoy y muy especialmente a Antonio Mendoza, a Antonio Baro, a Mercedes Carrote y a Rafael. Les doy las gracias a unos y a otros, a los primeros por su fidelidad y asimilidad en acompañarnos en estos altos catedrales y a todos los demás por haber contribuido de forma muy activa a que podamos cumplir 45 años organizando estos encuentros culturales. Sin vosotros, sin los unos y sin los otros, no hubiera posible que esta Peña realizara todos estos actos culturales, tanto en calidad como en calidad, labor que ha sido reconocida por la propia Federación de Peñas y que nos ha valido estar galardonados este año 2017 como el segundo premio del Corte Inglés. Atrevo a destacar entre todos los actos que se han realizado a lo largo de estos años dos tipos de actos que creo que son muy emblemáticos de esta Peña. Por un lado, la exaltación de la saleta, de la que fuimos pioneros y de la que este año hemos cumplido el 27º, digamos, exaltación de la saleta en el año 2018. Y el otro acto es el pregón de Navidad. Ambos, el uno y el otro, la exaltación y el pregón, son representantes muy emblemáticos de las relaciones que viene nuestra ancestral tradición de la cultura cristiana europea. En la exaltación de la saleta, a través del flore popular, y con la voz profunda y desgarrada del salete, vivimos la pasión y muerte de nuestro sector pecucrístico. Con el pregón de la Navidad, con la alegría de los villancitos, gozamos de la tienda de la Navidad, de la llegada de nuestro niño de Navidad. Me voy a permitir una breve palabra, muy breve, sobre las cuatro personas que van a participar en el pregón de esta noche. El primero, mi querido amigo y compañero, Antonio Mendoza. ¿Qué puedo decir yo, Antonio? Primero, que fue el primer pregonero que tuvimos en esta noche. Y luego, que es una muy buena persona. Que se desvive por arreglarnos y por hacernos la vida agradable a todos los demás. Es un ferviente y devoto paulista. Amigo de los amigos. Y que se desvive por todos nosotros. Para hacernos la vida más agradable. Pero le voy a dar un pequeño defecto. Considero que es que es muy fácil, ¿no? Es una persona que se deja enredar por nosotros. Y por todo lo que se habla de su buen hacer, de su cuerpo fácil y de su oratoria más agradable a mí. Y lo convencemos un año detrás de otro para que participe activamente en cuantos actos culturales de la Riza. Y encima lo hace con una bondadosa y pica nacionalismo. Antonio Barrobaena, nuestro pregonero de esta noche, conjuga la ciencia de su profesión de médico con su vocación humanística de las letras. Principalmente la poesía, pero sin dejar atrás que también cultiva los artículos periodísticos, el ensayo o la novela. Lo que le ha permitido realizar una magnífica labor al frente del Ateneo de Córdoba. Es amigo personal de Vicente Núñez, el mortad poeta de Aguilar de la Frontera. Gran poeta del grupo cántico, de que por cierto mañana se falla su 19º premio que organiza la Diputación de Córdoba. Para el típico folclore navideño, o para los vidanticos, contamos con dos maravillosos, digamos, expertos folclóricos en la batería. Por un lado al cante con Mercedes Garros y por el otro la guitarra Rafael Pena. Mercedes entró en el mundo del flamenco de la mano de él, y ya de niña actuó en Zaragoza, acompañada de la guitarra por Paco Cepero. Ha obtenido el primer galardón del cante de las minas de Quintarón, que fue lo nuevo, y ha actuado en multitud de los festivales flamencos. Nada puedo aportar de la profesionalidad y trayectoria de Rafael Pena, por todo seguramente más conocido que por divino. Pero sí quisiera matizar tres cosas de él. Por un lado, su solidaridad con los más necesitados, creando la escuela-taller de guitarra flamenca en el centro penitenciario de Córdoba, único centro de España donde existe esta actividad, y habiendo logrado grabar un disco, dos gritos de libertad, por dos reclusos de dicho centro. El otro punto, su colaboración con el Ateneo, representando a la guitarra cordobresa en la mayoría de los Ateneos de España. Y por último, su excepcional interpretación por flamenco del índice de España, ganándose los elogios de propios detrás. Para mí, estos tres hechos, creo, quedando en viva imagen de Rafael Pena, aparte de su larga trayectoria profesional como vida. Y nada más, este año le doy las gracias a todos, los presentes, y ahora le llega el turno a mi amigo Antonio, así que adelante, tope todos los trastos, y esto fue vosotros los protagonistas de esta noche. ¡Hasta llena! que le cantan con palabras a la ciudad siempre eterna. Los poetas son de ti que con sus versos le cantan a la tierra que le nace y les brota en las hermanas. De segundo hora hasta Pablo los versos de un gran poema de Juan de Nena a Lucano se escriba por las aceras. Los poetas son de aquí que con sus versos le cantan a la tierra que les nace y les brota en las entranas. Cántico le arrebató los misterios de su alma como una azuvia que corre como un reguero de agua los poetas son de aquí que son sus versos le cantan y la tierra que le nace que le brota en las entrañas. A la Córdoba ya entera García Márquez, García Márquez nombraba como la ciudad más bella del mundo que visitaba. Los poetas son de aquí que con sus versos le cantan a la tierra que le sinar ve que le brota en las entrañas. Esto es algo que he elegido de nuestro queridísimo Antonio Valle para empezar simplemente para romper el fuego que es una persona y que él mismo nos va a relatar. Antonio, ¿me quiere acompañar? Adelante. Sabemos que eres un villano, ¿verdad? Sí, casi no es. Vivo. Y que eres que Sevilla te adoptó un tiempo, ¿no? Estudié en Sevilla viví 13 años en Sevilla mi hijo nació en Dios seguro y tengo muchas relaciones y que la poesía tuya responde sobre todo a lo que es el amor. Pero el amor adelante. El amor y la muerte son los dos temas universales de la poesía y pues un gesto el amor a la muerte y el caso en el tiempo. Pero tiene una particularidad que además de todo eso las raíces de la tierra es muy importante en tu poesía. Sí. La poesía se hace referencia siempre a mi tierra, a mi entorno, a mi gente y a mi paisaje. De alguna manera. Tus poemas no son poemas largos, son poemas más bien cortitos como este que he reclamado y que he abierto un poco el fuego para eso, ¿no? La mayoría son poemas obviamente reo y corto pero he escrito un tal de libro con un poema de 500 versos para llevar a lo contrario, ¿no? Exacto. Tú no sabías que yo te iba a declarar. No lo sabía. Oye, ninguna cosa... A partir de ahora quizás lo declames tú siempre, ¿no? No lo hagas yo. Sí. Me quieres decir los poemas preferidos tuyos por los cuales tú te vas. Sí. Empezamos por García Milazzo de la Vega, San Juan de la Cruz, vamos a Gustavo Adolfo Bécquer, Vicente Alessandre, Claudio Rodríguez y Vicente Dúñez. Hay muchísimos. Todo me gusta. Bueno, no se me puede olvidar los hermanos y Machado. Manuel y el Pedro Machado, los dos. Cuando se dice Machado la gente se diferencia a Antonio. No, hay un total importante como es que para mí tanto no, tanto no. Yo en breve te quisiera preguntar algo muy importante que es lo siguiente. Sevilla ya me ha dicho que fue para ti algo muy importante. Nació tu hijo y tu hija está llena. Perfecto. Pero, ¿y qué le puedes decir de Alcalá la Real? Alcalá la Real fue un premio, el primer premio que me dieron en poesía en Jaén y se lucharon. Eso fue una especie de espaldarazo de ponerte en marchando de que ya eres pueta. Eso fue hace 25 años. 25 años. Y Baena, ¿qué te dice Baena? También en Baena fue otro premio que me dieron coincidieron casi por la misma época. Aunque eso es un premio todo muy relativo. Sí. Y hay por ahí otro premio muy importante. ¿Qué te dice? Pues se lo dice a ellos. ¿Cuál? Algo de la de la alta de plata la insignia de plata del círculo. Tengo... Os puedo decir la última. Lo que pasa es que no sé si decir oportunamente o no. La semana pasada me dieron la insignia de plata de Real Madrid. El propio progresivo para que tengo este y sigan otro tipo de poesía, poesía así, la cita clásica. Y a ellos Ricardo Molina, Gracia Baena, Julio Vente, Mario López, Juan Bernián, que fueron los cinco componentes de Cántico, pues rompieron totalmente por aquellos y tuvo que venir una persona de fuera, una persona de fuera tuvo que venir a Córdoba a decir que teníamos el grupo Cántico. Y eso pasó en los años 70. Pues este es tu sitio, Tony. Vale, encantado. Adiós. Buenas noches a todos. En primer lugar, ha sido una gran sorpresa la presentación de la amiga que yo siempre tan cariñoso y siempre tan sorpresivo. Por supuesto, tengo un capítulo de agradecimiento a toda la Peña Sara en general, afirmando López, su presidente en particular, a los amigos, repito, Antonio Mendoza, que fue y me propuso para realizar este trabajo. A todos ustedes por nuestra asistencia y también gustaría saludar al representante de la Federación de Peñas y a las autoridades que se halla hoy aquí con nosotros. Y comienzo directamente el primer. Amo y odio la Navidad al mismo tiempo. Amo los recuerdos y las presencias y odio la ausencia. Amo la felicidad compartida y odio la impostura de la felicidad obligatoria. Amo la compañía familiar y odio el abuso de los recuerdos familiares. Amo que exista la Navidad y odio tener que amarla u odiarla. Porque si hay una época que nos destruja el corazón y por sus huecos como una esponja se escabulle el alma en un tiempo y ha pasado que se agarra a la memoria colectiva y a la personal ese tiempo es la Navidad. Por ello permitidme que estas palabras mías se dirijan sobre todo a esa memoria que nos conmueve que nos encoge el ánimo. Porque hay que mirar vida más allá del importón comercial de la profusión de anuncios luminosos incluso del artificio de la euforia y una alegría dudosa que hasta a a algunos le hace ser más simpático. Y si hay un vehículo que concentre en sólo una nota esa melancolía las nochallas del aire pero también la vitalidad y la alegría son los mirancicos o hay música más entrañable que movilice como un resorte la rendija del corazón será porque la música hace físico los sentimientos las emociones. Unos mirancicos oídos con moderación que representan de alguna manera el sentir navideño porque seguramente no haya música o canción que se explique más a la memoria. Dice un mirancico flamenco que infunden también alegría cantarse por modería de la paquera de Jerez cuando canta Andalucía su cante de Mochigüena toda la plena se olvida. Cuando de niño cantaba el mirancico yo prefería la bandereta más directa jovial y festiva grácil y fácil de manejar que la zambomba a la que nunca pude hacer mi música pero que escondía en su extraña propuesta a aquellos sonidos hondos primitivos que aún retumban en nuestra mente y oídos. Dos razones Navidad y el mirancico que hablan de más cosas de las que en realidad hablan porque tienen mucho de poesía de ese algo invisible que nos rodea y que de alguna manera transforma lo inusual el nacimiento de un niño Dios en cotidiano y lo cotidiano el nacimiento de cualquier otro niño en extraordinario porque la tradición se hace con la memoria y tiene la capacidad de sublimar el detalle hasta el prodigio y el símbolo religioso todos los días nacen miles de niños en el mundo y lo que transforma esa realidad usual en extraordinaria para sus padres y su familia es el cariño el amor hacia ese ser frágil que tanto nos conmueve esa memoria como en todo es sobre todo personal y se concreta en las calles de mi infancia en mi casa familiar de Montilla y siendo la Navidad una época especial para los niños permitidme que desarrolle este pregón con esos recuerdos que a veces nos hacen llorar otras nos enorgullecen y también nos aturan alegran y hacen de la memoria una saudade íntima una nostalgia compartida como esos niños vestidos de pastores en las celebraciones colegiales que nos vemos por las calles estos días unos contentos otros con cara interrogante o asustada tan pequeños los pobrecitos porque el halo navideño la clave del éxito social de esta época que esperemos no le ayude a morir ese éxito es que la Navidad significa tanto un compromiso y una fecha señalada para los católicos como un vivir en el espíritu comunal para los que no lo son porque venimos todo el tiempo buscando nuestras raíces algo a lo que agarrarnos aquello que nos engancha a los otros y la Navidad perdonad la paradoja lo es todo pero también es nada es el contraste entre el tono eufórico del comercio y el nostálgico de la vida es presencia pero también esa ausencia es alegría por el nacimiento Navidad viene de natividad nacimiento instaurada por cierto en el año 345 pero también melancolía por la ausencia de los seres queridos quizás por ello la soledad también se acentúa en Navidad esa ausencia de las personas cercanas que ya nos volverán que ya no pueden estar y este rito de contraste se acentúa con la huida del otoño de ese otoño que ya ha debido dejar un relleno de lluvia más antes que ahora hemos tenido un otoño en el caso y la entrada del invierno pero si el invierno llega no hay que temer la primavera no debe andar lejos como escribió la gran poetisa Rosalía Lecacho oh mi amigo el invierno mil y mil veces bienvenido seas mi sombrío y amistro compañero no eres acaso el percurso habichoso del tibio mayo y del abril el sueño o como escribió el ya citado Manuel Machado en su canción del invierno lluvia recuerdo triste paz y luz pobre cerremos la ventana ese cielo de cobre encendamos la lámpara en los propios altares porque la ciudad no sabe lo que le pasa como el pobre corazón no sabe lo que tiene que exacta definición de lo invernal decíamos que la palabra navidad viene de nacimiento pero también nos recuerda aunque solo sea la imaginación a la nieve no es Córdoba salvo algún lugar en concreto las pedroches o algo por ahí tierra de nieve y de pequeño y aún hoy uno veía con envidia aquellas tierras que se ocultaban en Navidad bajo un manto blanco en que los niños jugaban pues en toda mi vida yo solo recuerdo donde va la navideña estando en Montilla una a finales de los 60 y otra a principios de los 80 de la segunda tengo el testimonio gráfico el escaldete de mi casa de mi hijo Rosauro con solo unos meses del año 82 retosando sobre un cojín entre las pesuras de la nieve hoy esa nieve ya solo es noticia de telediario porque impide el tráfico de la gente que huye a no se sabe dónde porque por más que uno huya nunca podremos dejar de hacerlo ni llegaremos a ningún sitio Navidad nuevo tiempo de viaje como si en la vida todo uno fuera más que huy y venir sin sentido más que me regreso a la herencia al cálido hogar a ese regreso navideño la reiteración y la broma publicitaria lo han convertido ya en un tono con más sentido focoso que auténtico porque auténtico que el regreso era en mi infancia acá era el regreso a mi casa materna desde el colegio de Sevilla como bien ha dicho Antonio un internado de la jueza donde estudiábamos un regreso que yo intentaba anticipar para que coincidiera con la última estarea de la matanza iniciado de la desmatulada Navidad es el recuerdo de aquel fuego permanente en la cocina de la matanza de mi casa y aquellos montillos cordados sobre varales del techo aquellos brazos arremangados de Dolores de la Pacheco Antonio de la Borriona las matanceras de Montilla o de mi propia madre también aquellos gritos y misericordia de los animales que se expandían por todo el barrio de cuyo cuello brotaba a borbotones un chorro de sangre y vida el exeltado matadero y que os puedo asegurar me encogía mi lámina y le hacía a uno reflexionar sobre el coche en la vida de mi vida pues significaba su dolor pero también el futuro placer de su ingesta también se olía la leña húmeda los olores fuertes de la matanza aquellas masas que extraños artefactos embutían entre las bíceras aquellos chicharrones que nunca pude tomar por su aspecto graciento y algo dudoso guardado en orsas que parecían de otro tiempo o aquel bacalao seco que colgaba de la despensa y decalcizábamos alguna fibra algún colgajo al calor de la cocina de matanza las mujeres se esforzaban en aquilatar aquel tesoro animal y porcino en embutidos de orsas para el resto del año que nostalgia recuperar el olor a matanza y amasado como Marcel Prum con su magdalena aquella masa de chorizo resinguecha desparramada de una fuente de losa o aquellos dulces navideños de los que no prefería el turrón blando el duro se pegaba a los dientes como papel cero o la hojardrina del tío Carlos la hojardrina mata que el tío Carlos mata que era tío indirecto que todos los años no enviaba y que todavía conservó su tarjeta de que me envió un par de años hace dos o tres años antes de morirse y aquellos flanes de la carcelería montillana de Manolito Aydar que muchos de aquí seguramente conoceréis que aún lo hace cuyo sabor seguramente no es equiparable a ningún otro bueno seguramente al torcino de cielo de Solano de Águila o los que es de Chino de Miguel ya pasada la matanza en los patios interiores de la casa junto a la antigua bodega se sentía también el pavodío incesante de aquellos animales emplumados que debían sucumbir al cuchillo y a la olla ajena cuando en mi casa mi madre vendía los pavos y pavas que se criaban en su cortijo a mí aquella venta me producía asombro y una extraña sensación miraba a mi madre de forma diferente una mirada que abrigaba un sentimiento de dicha que a veces recuperábamos inesperadamente con el olor de las cosas o en la visión de algunos objetos que nos retrotraen a aquellas épocas aquella vida casi artesanal ya se finiquitó para siempre las artesas la mesa de muchar los jamones de salmuera son peosas de un tiempo inacabado pero de alguna manera se revive cada navidad en cada rostro que mira en cada persona que recuerda porque a los jóvenes de hoy sin solución de continuidad también se les quedará impregnado otro gesto y vivencia que en un futuro recordarán con la entrada en el corazón como yo recuerdo y esto es una primicia para todos ustedes mi primer poema algo serio que escribí cuando yo tenía 14 años incluido por la melancolía de la que tenía y seguramente también por alguna primeriza actuita amorosa arropado junto al fuego de la chimenea de la salita de mi casa y que leo por primera vez públicamente aquí en Córdoba no públicamente no está publicado siquiera decía así que tenía tres o catorce años mirando el fuego viendo su leve estructura veo el resplandor de la vida en toda su amargura en todo su esplendor en toda su hermosura lo hermoso porque la navidad es también el ritmo de la belleza de lo artístico como esos cuadros idealizados que pintaban los pintores de la serpista o barroco como los frescos de Yoto en Pagua la representación del delimo Velázquez con su adoración de los reyes un cuadro que despuntido del boato que refleja es también sencillo en ese acontecimiento y la navidad ha inspirado a casi todos los poetas por citar al mundo de los que ya nos habló aquí con Antonio la guilleta y una poesía del poeta Bujalancelio y Mario López a la altura de diciembre recordábamos a todos partiendo el pan de cada día cuando nacía Dios tan niño o López de Vega el gran López de Vega uno de los grandes Sagalejo de Perlas Hijo del Alba ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? También el poeta cordobés José de Miguel escribe en Belén verán pastores juntando a Muna y Guay que pobre y humilde para quien es Dios de amores y con un cierto sentido del humor que Belén se armó en Belén la noche de Nochebuena o el propio Dolmé de Góngora escribiendo caído se lea un clavel hoy a la aurora del seno que glorioso que es Caleno porque ha caído sobre él de un solo clavel seguido la Virgen Aurora Bella al mundo le dio y ella quedó cuarentas floridas y otra primicia yo también no mucho después de aquel mi primer poema que conservo escribí algo no habitual ni poética un villacico que hacía referencia a los miedos infantiles al sonido de los truenos y la explicación que entonces notaban los hermanos sobre lo que era un trueno o sobre lo que era aquella raya ¿no? y tanta agua y yo titulé tormenta infantil y decía así no llores porque yo mío no te quejes asustado es San Pedro haciendo sábado tú no vas a pasar frío ni tu pelo está mojado porque él haya regado y esa luz de tanto brío que tus ojos han quebrado no la temas es San Pedro haciendo sábado bueno esto es lo que nos decía que el absueno era que estaba San Pedro haciendo sábado moviendo los muertos ¿no? esa tormenta la humanidad también nos sobrecoge porque pensamos en lo que dejamos aquello a lo cual estamos acostumbrados porque ser el real paraíso de la infancia es lo mismo que decir del ser humano Jesús Jesucristo lo entendió bien si no hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos en realidad el paraíso perdido ese es el reino de los cielos la infancia y la navidad también un paisaje especial porque hubo una época en que la gente se regía por las estaciones no por el reloj ni la hermanaque y mucho menos por los teléfonos móviles ese invento diabólico y así la navidad conjuga la celebración religiosa con la pagada del solsticio de invierno el sol invictus romano es decir el cambio de estaciones por el cambio del sentimiento interior entonces las viñas y abroncillas anunciaban la poda el frío y el invierno o el humo de los salmientos ardiendo en piras tras la poda un humo que se derrama lenta y horizontalmente sobre la falda de los cerros que se levanta muy despacito expandiéndose como una niebla de la que a veces es difícil diferenciar como si le diera miedo acercarse a la altura y no quisiera alejarse de la tierra ni de las serpas que lo engendraron muy blanco es un humo muy blanco como si sustituyera a la nieve que no tenemos y a veces casi se congela y difumina como imagen fija de una sierra que a las manos del hombre modela mientras que en el cerro saltano la aceituna se recolecta vivimos además en una sociedad en la que consciente de su contingencia y su finitud el tiempo parece que se acaba y si algo tiene el agua cuando la bendice algo tendrá también la navidad cuando ya está la época escogida por la sociedad para eternizarla hasta alargarla sin decoro cuando era pequeño que alguna vez lo fui la navidad comenzaba con el sorteo de navidad la primera notería de navidad por cierto se hizo el cariño en 1812 y terminaba con el rey 15 días dos semanas de un regalo a otro pero con las reyes ya se presentía al final hoy no solo hay la lotería de navidad todo el año sino que el alumnado los comercios las comidas de empresas familiares comienzan en noviembre y las felices fiestas comienzan a deseártelas en prematuras fiestas como un par de amigos en Córdoba me dijeron hace unos días en pleno 30 de noviembre después los rezagados siguen felicitándote hasta febrero y así ya mismo cumpliremos con la utopía de que todo el año sea navidad por otro lado las felicitaciones opriman una tradición que data de la Inglaterra del siglo XIX no tiene mucho tiempo ya casi se han perdido con el correo tradicional y ahora nos llegan en complicados formatos por correo electrónico también especialmente yo ni lo hago además la navidad se vivía salvo ocasiones muy separadas en los hogares entre las familias en las casas voladas para dar fin con el nacimiento a obreres como este magnífico medio violente que venía aquí y los árboles de navidad aunque esto era muy escaso y no era fácil conseguirlo en nuestra tierra hoy a pesar a costa del frío la navidad se vive en la calle los establecimientos estaban abiertos todo el día y todos los días cuando antaño nunca por ejemplo saliría una noche buena será que uno de los signos de los tiempos es que se vive hacia afuera porque no acabamos de encontrarnos en lo de dentro y en el hogar nos pasábamos el día viendo las películas de televisión que cada año siempre las mismas Oliver Tui Benú algunos dibujos animados como el bello cuento de navidad de Estad Vicky porque la noche buena quizás sea la auténtica navidad y no solo por su significado etimológico religioso o por las copiosas cenas llenas de arbolosos es cuando nos sentimos más cerca de lo demás una especie de solidaridad compartida pero también es noche de nostalgia de la ausencia que de alguna manera se hacen presentes en los recuerdos contados en las anécdotas y situaciones narradas entre los hermanos recuerda de aquello que pasó aquel día del año y nunca nos cansamos de repetirla una y otra vez aún aposta de que algún familiar político se aburra de la reiteración nos da igual y la visa del gallo esa fábula pues era una aventura para los niños salir a la calle a las 12 de la noche lo que también era excepcional hoy a ningún niño le llamaría la atención salir a las 12 de la noche nosotros siempre íbamos a la misa del gallo a los salesianos aunque mis hermanos mayores preferían porque había encontrado a sus amigas y amigos los jesuitas también era un grito la visita familiar la que emitió Antonio Maruja en la plazuela de Montilla que tengo que decir yo esperaba con un básico alboroso porque el aguilardo era siempre muy generoso la visita a la tía Angelina era el santo con aquella dulce aquella magdalena de navidad también vengo con mi padre y algún hermano más a ver a sus parientes de aguilar en especial a mi tío en el robo de mi casa además instalábamos el nacimiento por tal de Belén en mi pueblo Montilla hay una certera tradición de galilista una tradición que por cierto surge en Europa allá por el siglo XIII y la estaura como todos lo sabéis San Francisco acá el portal era una puerta a la esperanza y a la dicha a la belleza y al misterio las noches las pasaba imaginando qué figuras podríamos cómo sería Riachuelo hecho con papel de plata cómo se colgarían los angelitos quién nos daría ese río cómo Manolo el electricista colgaría la iluminación y pensábamos en aquel cajón que estaba cerrado todo un año y desde donde sacábamos las figuras algunas ya rotas con el trajín de un año a otro o las dejábamos aquí rotas ya para siempre olvidadas como dice el gran novelista vallisoletano Gustavo Martín Garzo aquellas figuras representaban las penas y los olores de la vida pero también su hondo incomprensible misterio a su lado algún año mi padre organizaba una especie de teatrillo que le presentaba la escena del Belén con los hermanos y algún amigo mayor de mi hermano Rosauro del Belén a mí siempre me llamó la atención que el niño Jesús siendo Dios tuviera que calentarse con un guay en la mura pero quizás esa composición de la escena le daba una calidad y una humanidad únicas la noche de ella no era para mí tan atractiva en la infancia ahora tampoco os confieso algo más en la adolescencia queda más para lo exterior el infarto la falacia la impostura pues en ella se concentra esa euforia artificial que se exacerba hasta límites insospechados todo el mundo tiene que emborracharse curiosamente y así hay quien te besa mutidos que en aquellos trajes tirarse por unos trampolines de nieve también visitábamos a mis tíos y la reunión se iba ampliando a medida que pasaban las horas en una salita que estaba entrando en su casa mano izquierda allí fue la última vez que vi a mi padre murió ya hace 40 años canturreando flamenco le daba bien y después de mucha insistencia prima por los asistentes los reyes eran y son otra cosa desde el siglo VI esta tradición sigue en ida aunque amenazada por otras más modernas y ajenas a nuestro entorno los reyes magos y en realidad adoran la singularidad del nacimiento el misterio de aquel niño y de todos los niños al nacer se nos ofrece el regalo de la vida aún miro las fotos de mi padre vestido de rey mago visitando a la enferma del hospital de Montilla del que él era director aunque tampoco nunca entendí que era aquello de la mirra no sé si algún doctor lo sabe y para qué se le daba un niño mirra es decir que era una especie de bálsamo muy apreciado en la antigüedad también en la nebulosa de los años intuyo algún final de cabalgata en la entonces plaza de Eus Antonio hoy afortunadamente plaza de la Rosa desde cuyo balcón mi padre saludaba saludaba con más palabras a los niños y en la que emitía Antonio alcalde entonces a los años 60 daba su discurso algunos de los cuales según tengo entendido se los escribía a mi casa pero la mañana del día 6 de enero era la más jubilosa los juguetes obviamente son ya otra cosa de los escaleches y de antaño aunque haya algún nostálgico todavía que acumula escaletri a las consolas de hoy de los caballos de cartón y las muñecas de trajo a esos muñecos especie de humanoide o robot que hacen de todo lo que hace cualquier niño incluido los menos higiénicos algunos tienen un ambito tan real que os tengo que confesar al fin de asunto de aquellos míticos juegos reunidos a los juegos de vídeo pero quizás el mejor que así sea yo sigo creyendo los reyes magos y en mi casa con mis hijos son mayores que me llaman de 30 años Rosauro 36 y Elenita 31 seguimos poniendo agua para los camellos por volantes para los reyes y por supuesto para zapatos para cada uno y nunca olvidaré con un cierto reclamo hacia la persona que me lo dijo aquel día el día de unos 8 o 9 años cuando me dijo realmente quiénes eran los reyes magos lo que se creyó si el escritor italiano César de parece sentía nostalgia de los países nunca visitados yo las tengo de las personas y paisajes cercanos y que ahora se me aparecen como presencias que reclaman su sitio en la memoria y es la Navidad donde esas presencias se hacen más explícitas me imagino que ocurrirá todo se amontona se empuja y comprobiza y aquella nostalgia se hace sólida y hueca al mismo tiempo como ese fruto del que buscamos la semilla el hueso y este ya se ha consumido por el tiempo o simplemente nació antes aquel mundo de sensaciones que se despiertan los detalles en los objetos que nos rodean a veces sin darnos cuenta o casualmente forman parte ya de la piel del inconsciente que nos conforma y recrea como personas en aquellos días mirábamos la vida como si un teatro continuo se trataba todo nos interpelaba y nos unía a los demás nos llamaba esa voz de madre dulce y cierta definitiva una voz que despejaba con su sola alternación nuestras dudas vitales y nuestras angustias pues en esa voz y en esa madre reposábamos cuando habla de mi ciudad hablo del mundo dice el poeta gallego Luis Pimentel por eso la referencia a mi montilla natal me hace pertenecer a una comunidad más estrecha pero vinculada a los demás en estos días quizá uno aprende a conocerse mejor no por el ímpetu de las luces en las calles los anuncios luminosos o la significación ideológica de la Navidad sencillamente porque nos convertimos en nuestra propia referencia y memoria y la memoria júbida en la celebración de la Navidad es un encuentro entre el pasado el presente y lo que no es real para finalmente reencontrarnos en nosotros mismos ya voy terminando si miramos hacia atrás y fijáramos la vista en el pasado en una primera mirada cuántas no estarían sujetas a las cercanas calles a la calidez hogareña al frío que entumece de la época navideña cuál si no sería aquella belleza del alma que le espeja la niebla de la mañana o los cielos grises que si no se llevaría al corazón aquejado de la melancolía del aire de los besos prendidos en la mejilla de los tesoros de la infancia y de la juventud desgraciadamente mis padres murieron pronto y me voy a permitir que ya terminando les dedique este pregón a ellos en la ausencia para ellos para todos ustedes para la peña a Fahara por supuesto con el cariño que no lo voy a haber tenido tan entrañable ya para siempre para mí esta preña Fahara finalizo con este villancico que está hecho con todo el amor y el corazón del mundo y que creo que lo van a fucitar con Mercedes y ya está grandes amigos y a los que que tengan mucho cariño y los profesionales más dichas como cumple de referencia al flamenco de color ese no valor amor que tenemos y que tenemos dos grandes finalizo con este villancico los ángeles ceremonian por ver al niño nacer son como estrellas del cielo como pajes para un rey como calientan los bueyes como calienta la mula pues al frío de diciembre hasta dirita la luna cuanta alegría en las calles del pueblo de Montilla el misterio se hace carne entre olivos y entre viñas los bueyes ya se arrodillan son las doce de la noche y el gallo canta que trina la virgen está de parto en una cueva sencilla feliz Navidad toca muchos gracias aplausos